¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡No, no, no, chamaco! ¡No, no, no, chamaco! ¡Ay, chamaco! Y un beso a ti, José. ¡Ay, música! ¿Ustedes escuchan? ¡No, música! ¡No quieren ponernos música! ¡Esté conmigo! ¡Vamos a hablarle a Cody! Cody contra Willy. ¡Lleva el 20! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta historia continuará!